hola muchachos espero se encuentren muy muy bien yo soy muy contento el día de hoy porque ya está del curso conversando con pacho las 360 conversaciones ya están disponibles todas para que ustedes puedan practicar les cuento rápidamente en ese curso tenemos vocabulario entonces vamos a entender o a tratar de practicar el vocabulario que tenemos ahí de cada conversación luego está la conversación y por último se agregó también algo muy chévere que es la comprensión que se va a evaluar que se que se dijo que se entendió de esa conversación eso es muy importante porque en muchas de las pruebas internacionales nacionales en exámenes ustedes le van a preguntar qué quiso decir qué fue lo que pasó en tal situación en fin para que ustedes se prueben resulta que ya está todo el paquete completo vamos a practicar muchísimo porque ya si tú hiciste los cursos o estás ya en una parte avanzadita necesitamos practicar soltar esa lengua para poder ya empezar a disfrutar de ese idioma y qué más que haciéndolo con conversaciones en este caso pues yo seré ese pacho virtual que estaré conversando contigo es muy fluido funciona muy chévere pruebe la descarga de la aplicación aquí lo puede descargar en las tiendas play store y absorb buscar edu cup y es ahí adentro de van a encontrar el curso de conversando con pacho y bueno y los otros cursos que es el de inglés desde cero también si lo quiere hacer y el de clases complementarias que están ahí también pero esta oferta de hoy va a incluir los tres cursos solamente van a tener cinco días para hacer aprovechar la oferta desde el primero de marzo hasta el 5 de que se trata estos tres cursos que están allí van a ser incluidos en un paquete es un bando entonces en ese bando ustedes van a comprar solamente con 59 dólares con 99 los tres de una vez para que practique y es lifetime no tiene que hacer ningún otro pago es para siempre y espero que lo puedan hacer súper bien y disfrutar no se pierden esta oferta muchachos la verdad que se lo digo con el corazón me ha gustado muchísimo cómo está esto y espero que a ustedes también ok son my friends bye bye and enjoy these three courses that we have bye